A una excepción de venir a la conferencia de prensa porque yo estoy molesto con muchos periodistas de la capital de que las cosas no las dicen, ustedes por la verdad, no dicen las cosas con la sinceridad que tiene el fútbol. El fútbol lo está matando la FIFA con la reglamentación que impone cada campeonato. El campeonato sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 por la FIFA Coca-Cola o por Adidas o Puma, etc. Entonces le han quitado la oportunidad que a un chico de 16 años como debutábamos nosotros a los 16, Pelé debutó a los 16, yo jugué 5 veces contra Pelé, con Zulantel debutamos a los 16. Y al jugador no hay que privarlo cuando aparece en la división inferior un chico que tiene talento, que tiene creatividad y que se cría entre medio de los grandes y que juega en el potrero, que juega en el barrio, que juega en la cancha de tierra como Alexis, como Manuel Muñoz, etc. Entonces creo que la FIFA está matando al fútbol. Y actualmente a los árbitros también le quitaron su personalidad y la efervescencia del fútbol. Del que hace el gol, después tener que juntar al cuarto árbitro, tener que ver por la tele si fue gol o no fue gol, como sucedió en el gol de Escalante. Yo creo que eso aburre al público. Y aburre a ustedes los periodistas porque cuando gritan un gol, con la efervescencia y la alegría que lo gritan, que le consulten a la cámara de televisión y está anulado. Esto va matando al fútbol. El problema son los dirigentes del fútbol. Los dirigentes están matando al fútbol. No están realizando campeonatos como que tienen que hacer. Campeonatos largos, el que esperábamos en diciembre, con ascenso y descenso. El estadio seguro está matando a los clubes de provincia. Curicó, los que suben, necesitan llenar el estadio cuando juegan con la Chile, llenar el estadio cuando juegan con Colo Colo, cuando yo jugaba en Selena. Llenábamos el estadio y cobraba tres meses de sueldo. En Copiapó jugábamos con Colo Colo, con Cobreloa, llenábamos el estadio, cobraba tres meses el plantel adelantado. Entonces yo estoy molesto con los periodistas porque no dicen la verdad. Ya no quiero venir a las conferencias de prensa porque me castigan. Profesor, ¿cuál es la fórmula de venir a Calama y siempre complicar a Calama? Lo hizo en su visita anterior, lo hizo hoy. ¿Cuál es la fórmula según Hernán Gómez? Nosotros tenemos un equipo joven, un equipo de puros niños. Incluso tengo dos nietos en el equipo que ya debutaron y voy haciendo debutar a otros chicos. La fórmula es Farrán. Farrán, hacemos una buena dupla, para mí es el mejor preparador físico del fútbol chileno, sin desmerecer a otros colegas. El que tiene su lanta y también es un excelente instructor de la Federación de Fútbol de Chile. Nosotros sin nada lo hacemos todos. Igual que Carlos Díaz. No tuvimos cancha durante dos meses. Entrenábamos en el Cerro Chena, subiendo al Cerro Chena, andar aceptando partidos de desafío, jugar en San Felipe, jugar en Curicó, jugar con Colo Colo, jugar con Católica, inculcándole lo que vieron ustedes hoy día. Ese equipo no baja nunca los brazos. Con 10 guerreros, amarga la derrota, pero uno se siente tranquilo, en el sentido de que tienen garra, que tienen huevos, que tienen cojones, y que venden cara a la derrota. Por su familia, por sus hijos, por sus padres, y por la camiseta. El cariño que ha perdido el jugador de fútbol, del cariño a la camiseta, hay jugadores que recorren 20 clubes. ¿Qué cariño de camiseta? Se transforman en mercenario del fútbol. La gracia es Sangüesa. El ejemplo de Sangüesa. El ejemplo de Sangüesa en toda la ciudad, en Colo Colo, de Calule Meléndez, de todo, esa garra, ese temperamento, esa agresividad. Tantos jugadores que han pasado por el Cobreloa, que nos dieron grandes satisfacciones internacionales, no como ahora, que se van de boletas de 8 por 0, de 8, 5, 4. Parece que van a jugar tenis, no fútbol. Entonces, yo quiero mucho a Cobreloa. Lo vengo enfrentando de cuando jugaba el jugador Herrera, cuando yo dirigía a Naval. Y ganaba. Vine con Auda y le gané en la semana dos partidos. Le gané en Santiago, y después le gané al gran equipo, con Sibiero y con todo. Porque yo tenía ese Auda, ganaba balón, Ramos, Jaime Díaz. Ese es el fútbol de Clau Godoy, el mismo fútbol que tiene Zulantay, el mismo fútbol que implanta mi amigo Orlando Ravena, que hace mucho tiempo que no lo veo, aprovecho para mandarle un saludo. Creo que no está muy bien de salud. Y Zulantay y yo somos los entrenadores de más edad que estamos quedando en el fútbol chileno ante la invasión de los argentinos. Yo no es que quiera hablar mal de los argentinos. Yo me crié con argentinos, con paraguayos, con uruguayos, brasileños y todo, pero que contraten los empresarios, los gorositos, los a costa, que venga gente buena y no vengan vendedores de pomada que andan vendiendo, que tienen un staff técnico de 40 millones de pesos, como lo tiene O'Higgins ahora, como lo tiene Colo Colo. Entonces es una mentira. Y quienes tienen el derecho a decir estas cosas son ustedes. Entonces, por eso que le aprieto los huevos a ustedes, porque nunca dicen la verdad. Se hacen los lesos, se hacen los huevones. No dicen las cosas como son. Por eso que vine, para decirles las cosas a ustedes en su cara y no por atrás. Yo soy de frente. Yo voy al frente, con mi jugador al frente. ¿Cómo corren a abrazarme? Porque la penca fue grande en ese tiempo.